Bienvenidos a otra edición de nuestro canal Tu Mundo New. No olvides suscribirte. Señores, última hora. Mijail López gana su quinta corona olímpica y llega el primer oro en Cuba, en París del 2024. Pero les tengo una noticia mayor. Están celebrando que Mijail López ganó estas coronas olímpicas. Pero se les está olvidando al pueblo cubano que Mijail López es un represor castrista. Señores, es momento de abrir los ojos y ver qué están celebrando. Este hombre es un represor de la dictadura Castro Canel, el cual golpeó a un joven solo por pedir libertad. No se nos puede olvidar lo que han hecho estos represores, señores. Escuchemos en estos momentos una directa de Marcel Valdés, donde explica completamente lo que está sucediendo. Escuchemos. Apoyan a este represor, pero principalmente a los que están en el tema de la causa de la libertad de Cuba, a los activistas que están en el tema de Cuba, a los que saben lo que es represión, a los que saben lo que son presos políticos. Pero es ahí donde está el choque, porque al final del día el cubano de normal, el cubano a pie, que no le interesa la política, que no le interesa lo que pasa en Cuba, que mira hacia otro lado. Ya ese cubano, ya estoy acostumbrado a que tenga una doble bala de medir, a que tenga doble discurso, a que ignore una cosa, a que tenga el concepto de patria totalmente confundido. Ese cubano yo verdaderamente no sabe, no espero nada, pero personas que se que están con la causa de la libertad de Cuba, personas que están como pueden obviar. Obviar lo represor que ha sido este señor, como pueden obviar que le dio golpes y justificar. Incluso he visto personas que han justificado el acto represivo que cometió Mijaín López o como se llame. Contra un muchacho en Chile por querer y pedir libertad, como pueden justificar eso, como pueden justificar eso, explíquenme. Pero además de eso, porque siempre, es mi duda, siempre saltamos y siempre obedecemos las directrices de la dictadura. Esto es una propaganda castrista, porque cuando la dictadura quiere dividir a la oposición, que está dividida obviamente, hace este tipo de cosas. Porque esto no es más que una propaganda castrista, porque ayer una voleibolista cubana que juega en Turquía y su historia en Turquía, metiendo 42 o 43 puntos en un partido que ninguna cubana en la historia de las Olimpiadas había logrado en un partido. ¿Ustedes saben eso? No, porque el régimen no le dio propaganda. ¿Ustedes saben que hay dos cubanos en el equipo de refugiados? No lo saben. Hablo de las personas que están en la causa y ahora son superdeportistas y apoyan a un represor. ¿Me entiendes? No saben que hay dos cubanos en la representación del equipo de refugiados. Pero esos cubanos, la dictadura castrista hizo lo imposible para que no participaran en los Juegos Olímpicos, diciendo que no, que no eran refugiados. Que lo único que hizo fue Fernando, fue dar declaraciones en contra de su pueblo. Y Fernando lo quiso hablar en contra de la dictadura y decir las verdades que está pasando en Cuba. Eso fue lo que hizo Fernando y está ahí en remo, representando a esas personas. Hoy compiten seis cubanos, ahí está Kirian. Hoy compiten seis cubanos. Mira a ver si esas personas que están apoyando a ese represor van a hablar de esos cubanos. Hay bolseadores cubanos que van a la medalla de oro, ganándole a otro descarado como Julio César Lacruz. Mira a ver si esas personas están orgullosos de esos cubanos. ¿Sabes por qué? Porque siguen, porque no me voy a meter en eso, las directrices de la dictadura. Sin saberlo, no estoy diciendo que esos son agentes, que lo están haciendo a propósito. Pero lo están metidos en sus cerebros. Están metidos. Lo mismo pasó con el Clásico Mundial de Pelota. Un equipo que todos luchan por la inclusión. Todos luchan por la diversidad. Esos mismos, esos mismos, porque son esos mismos. Luchan por la diversidad. Luchan por la inclusión. Pero apoyan a un equipo cuba, supuestamente, porque no es un equipo cuba, es un equipo de la dictadura, que excluye a peloteros por su manera de pensar. Porque en el Clásico Mundial de Pelota no fueron peloteros de los mejores peloteros que hay en el mundo cubano. No fueron. Por su manera de pensar, porque no representan los intereses del castrismo. Entonces, tú no puedes apoyar un equipo que tienes que cumplir los requisitos del Partido Comunista de Cuba, no por tu calidad deportiva. Entonces, ¿dónde está tu lucha por la inclusión? Bueno, es falsa, es falsa, es falsa. Si Mijaín, en vez de haber sido un represor, un represor, hubiese sido un violador, un tipo que le da golpe a las mujeres, esa misma gente, no lo apoyaran. Ah, no, pero el represor no. El represor hay que mirar por otro lado. Al que dio golpe a un cubano por pedir libertad, hay que mirar por otro lado. El que hace una video, una videollamada con Díaz Canel, el tipo que dio la orden de combate antes de llamar a su familia, hay que mirar por otro lado. El tipo que le dedica y dice mentira, que Fidel fue el que llevó el deporte a Cuba, cuando eso es mentira, cuando hay deportistas en Cuba antes del castrismo, que están en lo más alto del podio, en la historia, en el hot de la fama. Entonces, yo tengo que tragarme eso. Eso, yo me entiendo a los cubanos que están adoctrinados, a los cubanos que no hablan de libertad, a los cubanos que le caen a palo a un preso político y miran por otro lado. Eso yo lo entiendo. No es contra ellos, porque yo entiendo que están dormidos. Pero el que se dice ser que está en la libertad de Cuba no me demuela. No me demuela. Y esto no es un ataque, y no vengan de victimistas. No quiero victimismo. Ay, la vieja, me estás atacando. Yo estoy atacando a nadie, te estoy diciendo las verdades. Porque tú estás recibiendo órdenes de ellos sin que te las den. Ellos tienen cómo dártelas y meterte en tu cabeza. Es el diputado que representa a la dictadura. O sea, yo me enteré de eso a él. Yo ni sabía porque no vió el Cuba. No estoy bien al tanto de eso. Pero yo me enteré a él. O sea, yo me enteré a él que sea un diputado. Ya no es que... ¿Por qué mezclan el deporte con política? Esos son los adoctrinados. ¿Por qué mezclan el deporte con política? Yo le decía, señor, este tipo está diputado. O sea, en serio, vamos a defender a ese tipo. Pero además es represor. O sea, yo vi una persona que justificó. Su represión. Dijo que el muchacho con la bandera estaba muy cerca de él. El muchacho de la bandera le gritó. Y el muchacho de la bandera lo único que fue que lo empujó. O sea, él lo empujó. No, le metió una galleta que yo en su momento saqué el video en cámara lenta y puse el sonido de la galleta de él y muchos más. Además, no tiene derecho ni a empujarlo. Y gritar es parte de la libertad de expresión. Como tú me vas a dar a mí por yo gritar, yo puedo gritar lo que me da la gana. Y más si grito libertad. ¿Cuál es la doblevada? Ahora sí, ahora estás apoyando al represor porque tú quieres celebrar su victoria. Yo los invito a todos ustedes que están celebrando la victoria de un represor por la propaganda castrista. Porque si el castrismo no hace propaganda, ustedes no se enteran quién es Mijaín. Porque es la propaganda castrista. Porque si lo conocen de hace rato, porque es la propaganda castrista. Porque ha sido el abanderado del castrismo durante años. Ese tipo. Por eso ustedes lo conocen. Porque ustedes no saben que hay la cantidad de hazañas que han hecho por ahí. Todas las pilas de atletas cubanos que hay. Que valen más que cinco medallas de oro. Porque tienes que salir, escapar, dejar de entrenar, conseguir papeles, trabajar. Llegar a un lugar, volver a entrenar, volver a competir con los que están en ese país. Y llegar y hacer el equipo. Eso vale más que cinco medallas. Cinco medallas. Ellos son los verdaderos. Además de eso, hay entrenadores cubanos por todos los equipos. Entrenadores cubanos que tampoco lo sabían. Porque están siguiendo el deporte. Porque, según la propaganda castrista, no están siguiendo el deporte de verdad. No lo están siguiendo. Entonces, cuando la propaganda castrista dice, a este hay que apoyar. Pues entonces, ustedes lo que hacen es, vamos a olvidarnos de todo. Porque sí se están olvidando de todo. Porque no es un simple tipo que le... Porque ya fíjate que casi la mayoría de los atletas ya ni siquiera le dediquen nada a la revolución. Ya eso ha cambiado. La misma revolución. Y los descarados esos de régimen que no es ninguna revolución. La revolución parece quedar suavizado y le ha dicho, ve tranquilo, vamos a hacer lo que no somos, que somos un país. Que lo que nos importa es la familia. Y aún así, ese tipo lo dice. Y es represor. ¿De qué estamos hablando, caballero? ¿Cuál es la doble moral? ¿Cuál es la doble moral? ¿Por qué? No es memoria corta, Kirian. No es memoria corta. Esto no es memoria corta. No, esto no es memoria corta. Esto no es cuestión de memoria corta. Yo lo puse en Instagram, en una pila de perdidos, porque Instagram es la ciudad de los perdidos. O sea, la plataforma de los perdidos. No tenían idea de que ese tipo le había dado una galleta a un muchacho en Chile. Pero para quien va a este video, sí lo saben. Para los que apoyan, que son activistas, sí lo saben. Sí saben que es un represor. Y están ignorando eso. Lo están ignorando. Como sí saben que el Clásico Mundial de Pelotas, el equipo Cuba, excluyó a peloteros por su forma de pensar. No por su talento. Y tuvimos que llevar un equipo débil porque peloteros no podían ir por su manera de pensar. Esos mismos son los que después están luchando por la inclusión. Mentira, no están luchando por nada. Están luchando por moda. Porque si tú luchas por la inclusión, tú tienes que luchar en todas las esferas. Por la inclusión. En todas las esferas. Y manera de pensar también forma parte de la inclusión. Y si tú a un equipo del que representa un país no llevas a jugadores por su manera de pensar, tú estás excluyendo. Y si tú defiendes a ese equipo y apoyas a ese equipo, estás apoyando la exclusión. Entonces eso no representa un equipo Cuba. Porque nación es igual a diversidad. Y si un equipo de pelota lleva a jugadores que representan los intereses de un partido, eso no representa a una nación. Eso representa un partido. Es así de sencillo. Una cubana que representa a Turquía. Es una hazaña. Me dio cuarenta y pico de puntos. Nunca una cubana había hecho eso en unas olimpiadas. ¿Sabe por qué no lo sabe? Porque el castrismo no se los dijo. Y como a ustedes no les importa el deporte, que no tiene por qué importarle. Eso no tiene por qué importarle porque no hace falta. Pero entonces, ¿por qué reaccionar a eso? ¿Cuántos sabían de esos que no les sigue el deporte? Que hay dos cubanos, un pesista y un remero, en las olimpiadas representando al equipo refugiado. ¿Ustedes saben lo que significa que dos cubanos estén en un equipo refugiado? Están evidenciando que en Cuba persiguen a la gente. Y hay dos cubanos en el equipo de refugiados. Y ahí lo que hay son personas que vienen de la guerra, personas que vienen de la dictadura. Ahí están. Y hay dos cubanos. Dos. Pero no se queda ahí. Esos cubanos, la dictadura castrista hizo lo imposible para que no participaran en las olimpiadas. Representando a los refugiados. ¿Ustedes sabían eso? A mí me representan esos dos. A mí me representan esos dos. Porque esa es la realidad de mi país. La realidad de mi país no es un tipo que gana una medalla, que le dedica al triunfo, al asesino más grande que ha existido en la historia de Cuba. Que llama por videollamada al que mandó a golpear a los manifestantes del 11 de julio. Que miente ahí arriba y que con sus propias manos golpea a alguien por pensar diferente y por pedir libertad. No. A mí me representa el tipo que se escapó, el tipo que luchó, el tipo que llegó, el tipo que cuando fue para allá denunció que en su país era perseguido, que tuvo que escapar porque se lo roban todo, porque acaban con él, porque todo es político y tuvo que escapar. Y lo aprobaron en el equipo de refugiados. No, esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestra Cuba. Y el que se quiera poner bravo, que se ponga bravo. Esto no es un ataque. Esto va a decir, mira, hacen conciencia. Se pueden equivocar, no son perfectos. Lo bueno es que lo acepten. Mucha gente lo ha aceptado. Mucha gente que apoyó en el clásico. Esto es un proceso. Esta lucha es un proceso. Esta lucha no es que ahora mismo ya tú eres el más anticomunista del mundo y eres el más claro del mundo. Esto es un proceso. Por eso esto no es un ataque. Pero si tú sigues ahí en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo, pues esto sería tú el que quieres seguir así. Porque yo conozco gente que apoyaron el tema del clásico y estaban confundidos y empezaron. Y ahora mismo no están a favor de este. Ya empiezas. Entonces eso es aceptable porque es un proceso. Pero si tú te quedas ahí defendiéndolo, indefendible. Pero tú mismo después defiendes otras causas. Y si ese tipo en vez de haber sido un represor es un violador, es un tipo que no respeta los derechos de la mujer, es un homofóbico, ahí sí no te cuadraría. ¿Cuál es la diferencia?